El universo es un lugar vasto y misterioso que abarca todo lo que hemos conocido. Según las investigaciones, el universo posiblemente se formó hace unos 10.000 o 15.000 millones de años, como consecuencia de una gigantesca explosión producida a partir de un átomo primigenio, que era aún más pequeño que la cabeza de un alfiler. El universo contiene miles de millones de galaxias, cada una con millones o miles de millones de estrellas. El espacio entre las estrellas y los planetas están en gran parte vacíos, aunque en los sitios más alejados de las estrellas y los planetas hay partículas dispersas de polvo o unos pocos átomos de hidrógeno por centímetro cúbico. El espacio también está lleno de radiación, por ejemplo la luz y el calor, incluyendo campos magnéticos y partículas de alta energía como los rayos cósmicos. Pero fuera de esto hay mucho por explorar. Así que el día de hoy repasaremos algunos de los mitos más importantes sobre el universo. Los agujeros negros están obligados contractualmente a aparecer en todas las épocas literarias y audiovisuales en el campo de la ciencia ficción, debido a su carácter misterioso, potente y aún bastante desconocido. La realidad es que si bien los agujeros negros son ciertamente aterradores, no son tan poderosos como la mayoría piensa, olvidamos que por muy grande que sean, aún tienen masa. Esto significa que no importa cuán grande y fuerte puedan parecer, también tienen una fuerza finita. En otras palabras, un agujero negro es como cualquier otro objeto en el universo, ya que su atracción gravitatoria solo puede ser tan poderosa como lo permita su masa. Al lanzar un arma nuclear a un asteroide no vaporizaría la roca, por lo que una explosión poderosa simplemente haría que se rompiera aún más. Sería así como convertir una sola bala en una ráfaga de escopetas. Esto no parecería muy buena idea si lo que queremos es salvar a la Tierra. Sin embargo, algunos investigadores piensan que un ataque nuclear bien dirigido y diseñado inteligentemente podría irradiar la superficie de un asteroide y vaporizar parte de esta roca. Con esto se dispersarían gases que empujarían al asteroide fuera de su órbita. Este planteamiento sí se utiliza en los teléfonos satelitales como los que el ejército usa todos los días. Pero nuestros smartphones funcionan de una manera diferente. Los teléfonos móviles emiten una señal de radio inalámbrica y constantemente buscan señal y emiten ping y retransmiten datos hacia y desde las torres terrestres. Cuando hacemos una llamada, la torre más cercana lo contacta con otro teléfono a través de una amplia red de conexiones de torre a torre y de cables enterrados. En el mejor de los casos, un satélite podría estar involucrado en una llamada alrededor del mundo. Pero hay que saber que el 99% de los datos de comunicaciones internacionales viajan a través de cables submarinos. Ciertamente, el sol de la tarde visto desde la Tierra se ve amarillo, pero en realidad la luz que emite es técnicamente blanca, ya que la atmósfera de la Tierra hace que nuestra estrella parezca amarilla. Esto se crea con los gases que dobla la luz en un efecto llamado dispersión de Rayleigh, que es exactamente el mismo fenómeno que hace que el cielo parezca azul y que las puestas de sol resplandezcan en naranjas, rojos y violáceos brillantes. El hecho de que los astrónomos clasifiquen el sol como una estrella de tipo G, de secuencia principal amarilla o enana amarilla, no tiene nada que ver con su color. Si estás en la oscuridad total, en el punto más frío del universo conocido, el vacío del espacio puede bajar a menos 232 grados centígrados. Sin embargo, cerca de la Tierra y gracias a la luz del sol, las temperaturas pueden oscilar a un punto de ebullición de 121 grados centígrados. Y es por eso que los astronautas usan trajes espaciales blancos reflectantes. En este sentido, la culpa la podría tener el cine. Y a pesar de ser ficción, las escenas de películas, de series de naves espaciales volando a través de un denso campo de rocas que caen y chocan, no es nada realista, ya que el cinturón de asteroides es únicamente un vacío increíblemente solitario y desolado. De hecho, si sumamos todos los asteroides del cinturón, representaría alrededor del 4% de la masa de la luna de nuestra Tierra. Es por eso que la NASA y muchos astrónomos se emocionan cuando consiguen capturar un asteroide colisionando con otro. Júpiter es tan grande que en realidad no orbita alrededor del Sol. Tiene una masa que es 318 veces el de la Tierra, o 2.5 veces la masa que suman todos los demás planetas juntos. Su enorme tamaño provoca que el centro de gravedad entre el Sol y el mismo no estén situados en el Sol, sino más allá de la superficie de nuestra estrella, junto por encima de la superficie del Sol. Esta circunstancia provoca que Júpiter no orbite alrededor del Sol, no exactamente como lo vemos, sino que el Sol y Júpiter orbitan los dos su centro común de masa, o varicentro, el centro de gravedad de estos cuerpos. Así que tanto el Sol como Júpiter orbitan alrededor de este punto en el espacio. Es fácil pensar que el otro lado de la Luna es oscuro, ya que este nunca lo vemos, pero atraviesa las mismas fases lunares que el lado más cercano, el que está orientado hacia la Tierra pero al revés. Cuando hay una Luna nueva es muy oscura en el lado más cercano a la Tierra, significa que hay una Luna llena en el otro lado. Simplemente no podemos verlo desde nuestro punto de vista. Así que esta respuesta sería que sí, hay un lado oscuro de la Luna pero también se mueve. En la etapa de formación de la Luna, se produjo una diferencia de temperatura entre las dos caras que se mantuvo durante bastante tiempo. Cuando es verano en el hemisferio norte, la Tierra no está más cerca al Sol. De hecho, es todo lo contrario. El planeta está en su punto más alejado del Sol durante el verano. Hace más calor durante el verano porque la Tierra está un poco inclinada. Durante su órbita, la inclinación de nuestro planeta permite que la energía del Sol nos golpee más directamente. Sin obstáculos, la luz puede moverse a 299.792.458 metros por segundo en el vacío. Pero se ralentiza cuando viaja a través de diferentes sustancias. Por ejemplo, la luz se mueve a un 25% más lento a través del agua y un 59% más lento a través del diamante. Partículas como electrones, neutrones o neutrinos pueden superar a los fotones de luz en dichas materias. Aunque estas tienen que purgar la energía como la radiación cuando lo hacen. Así que sí, podemos romper la barrera de luz, pero no de la manera que se ve en las películas. De hecho, hay varias formas de viajar más rápido que la luz. Por ejemplo, el Big Bang en sí se expandió mucho más rápido que la velocidad de la luz. El enredo cuántico también se mueve más rápido que la luz. Y si tenemos dos electrones muy juntos, estos pueden vibrar al unísono de acuerdo con la teoría cuántica. Y si luego los separamos, emerge un cordón umbilical invisible que conecta los dos electrones a pesar de que puedan estar separados por muchos años luz. Si agitamos un electrón, el otro electrón detecta esta vibración al instante y más rápido que la velocidad de la luz. Albert Einstein pensó que esto, por lo tanto, refutaba la teoría cuántica ya que nada puede ir más rápido que la luz. Y esto se debe a que la información que rompe la barrera de la luz es aleatoria y, por lo tanto, inútil. A pesar de los terraplanistas actuales, nuestros antepasados durante la Alta Edad Media, por ejemplo, pensaban que la Tierra era redonda, más no plana. Este mito cobró fuerza en la década de 1800, junto al mismo tiempo en que la idea de la evolución iba en aumento y los intereses religiosos y científicos chocaban. La idea se difundió durante la primera mitad del siglo XX. Y el hecho de que aún con infinitas pruebas científicas hayan personas defendiendo esta idea sirve para mostrar cómo la civilización ha sido y es tan culpable de abusar de su autoridad intelectual y de aprovecharse de la pereza y la ignorancia de los demás. Con unos simples argumentos basados en el sentido común, podemos desmontar cualquiera de las teorías al terraplanista.